¡Hajajajaja! ¡Una vacuna cita! ¡Hachi Alberto! ¡Gilquiña, kilquiña! ¡Llámenlo chiquiña! ¡Gilquiña, kilquiña! ¡Llámenlo chiquiña! Sabamo naricté, moriñahuanguiña Sambamunarite purilla guanquina Pichpiri, pichpiri, no mami pichpiri Pichpiri, pichpiri, no mami pichpiri Chayanto hoy que wang, wanyo buen pichpiri Chayanto hoy que wang, wanyo buen pichpiri Ya percobus, hay que pone a llorizay Chayantats mi curengui Ay, que lindo, que lindo Cucu, cucu junto, leo que leo que junto Cucu, cucu junto, leo que leo que junto Caita que do raiva, nitei naipa junto Caita que do raiva, nitei naipa junto Chayita juni wangi, munas kreitai kita Chayita juni wangi, munas kreitai kita Kama apati, tapi, much agonai kita Kama apati, tapi, much agonai kita Chayita juni wangi, munas kreitai kita Subah, tayo yuri wangi, munas kreitai Chayita juni wangi, munas kreitai kita 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 Chayita juni wangi, munas kreitai kita